Con una muy destacada participación, la delegación de artesismo de Barranca Bermeja logró para la ciudad un buen número de medallas de oro, plata y bronce en el campeonato Senior Master cumplido durante el pasado puente festivo en la ciudad de Armenia. Eddie Fonseca, líder de esta delegación, resume para Enlace Noticias lo que fue esta participación. En Armenia nos fue muy bien, excelente diría yo, porque es la mayor representación que hemos tenido los deportistas barranqueños, porque logramos un total de 26 medallas, el año pasado hicimos 16, 18 medallas en total, pero hicimos más de oro que de plata, esta vez fue más de plata que de oro, pero fue muy bien y lo más importante es que nos ganamos un respeto a nivel nacional porque los atletas barranqueños estaban presentes ahí. Vale decir que esta delegación de Barranca Bermeja también llevó la representación de Santander en este encuentro de la capital del Quindío, de allí la importancia de sus logros. Los atletas Vallecaucanos y la de la Liga de Antioquia, excelente, Bogotá es otra, pero yo resalto a lo del Valle, esos muchachos venían con unas ganas y además porque también hay otros que están ahí, que quieren ir a participar y representar a Colombia, en Tokio, en los de Minos Valle, porque hay personas que son discapacitadas, pero que tienen unas condiciones deportivas de alto rendimiento, porque están haciendo en los 100 metros 11, son récords nacionales aquí en Colombia y eso es para de admirar con unos muchachos de eso. Se espera ahora por parte de estos atletas la organización y puesta en marcha de lo que ellos denominan escuelas de formación que contarán con el apoyo del Club Infantas.